Hola a todos. Varios de nuestros backers, varios de vosotros, habéis preguntado sobre las baterías. Y bueno, hemos puesto aquí diferentes ejemplos de baterías que serían compatibles con el SIVI Unano. Actualmente la configuración recomendada es entre 3 y 4S para operar con el SIVI Unano. Y bueno, dentro de este rango de tensión se puede operar de forma segura. Así que dentro de estos ejemplos veis aquí dos baterías 3S que por sus dimensiones cabrían dos de ellas en paralelo en el tubo. Batería con un adaptador que una ambas en paralelo para conectarlas al puerto principal de alimentación del ROP. Esta sería una batería 4S. Esta de aquí es una 6200 mAh 4S, que es la que por defecto se ha incluido en la descripción de lo que habéis adquirido el PERC con el ROP montado. Es la batería que incluye por defecto. No sabemos si es la que finalmente incluiremos en los envíos. Es posible que la cambiamos por una opción de mayor energía, pero como mínimo la especificación será esta. Esta sería otra batería también compatible por tamaño, también 4S, de mayor capacidad. Esta de aquí en concreto es de 10 amperios hora. Y bueno, la opción de más energía que se puede incluir en el Nano es esta que está conectada aquí ahora mismo. Es una batería de Blue Robotics, de 18 amperios hora, también de 4S. Esta maximiza el espacio que tenemos disponible en el tubo, al ser con celdas cilíndricas. Como podéis ver, encaja muy fácilmente. Y este de aquí lo teníamos encendido, listo para hacer unas pruebas. Como veis, la instalación es muy sencilla. Tiene más que cerrar el tubo y poner el tapón de ventilación. Y con esto, si bien o no, ya estaría listo para funcionar. De hecho, como veis, lo tengo aquí conectado al ordenador, listo para la prueba. Ahora mismo tenemos control. Tiene las luces. Luces. El trono nuevo. El trono nuevo. Iremos poniendo más actualizaciones conforme vayamos avanzando en la producción. Os mantendremos informados de todo. Y nada, estamos disponibles para vosotros, para cualquier pregunta, a través de nuestro correo, de nuestras redes sociales. Y esperamos ir poniendo actualizaciones pronto. Y nada, estamos disponibles para vosotros. 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 Gracias.